Arriba Más me cuentan que te alejaste de mí Desechando mi cariño Esperando que una carta me consuele Mientras buscaste otra piel ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí ¡Arriba! Para siempre El silencio y la gente me condena a no olvidar lo querido Como si fueran testigos de esta historia que yo no puedo entender Y aunque sé que debo odiarte si tú vuelves Soy capaz de perdonarte Hoy bien sabe Dios que yo solo he nacido para hacerte a ti feliz ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí